Presidente, yo advierto ahí una contradicción en el sentido de que todo aquello que en realidad está tratando de organizar una acción del Estado, una combinación entre asociación público-privada en mantener la economía más o menos equilibrada, sin embargo, para los observadores o para un sector del público, están en un lento aprendizaje, no están resolviendo las cosas, hay una especie de parálisis o de lentitud para enfrentar a los hechos. Naturalmente usted valora también todas estas objeciones y cómo respondería a ellas. Bueno, digamos, para unos un vaso, esto puede estar medio lleno, medio vacío, para un jefe de Estado, valoro las opiniones, pero tal vez ellos no tienen toda la información que uno maneja, porque son el trato directo con cada ministro que le informa a uno de lo del sector. Evidentemente, las cosas no se pueden resolver así, lo más fácil en todo caso bajo este criterio sería comenzar a lanzar plata desde un helicóptero, luego es para compartir, ¿no? Pero eso sería irresponsable. El tema es que tenemos que resolver los problemas de educación que no se han resuelto. Estos problemas no se han creado este año, ¿no? En este primer año vienen, son problemas de décadas, son problemas estructurales, donde vemos, por ejemplo, que en el gremio maestro hay una infiltración subversiva, senderista a través del CONARE o a través del MOVADEF. Entonces, eso no es que se ha creado hoy día. Esto viene en una política en la cual el Estado se sentó en su fama en la noticia de que se había capturado a Abimael Guzmán y ya dijo, ya se acabó la subversión, se acabó el terrorismo, y eso es una mentira. O en el tema, por ejemplo, de que ha subsistido dos sistemas laborales de los maestros y se ha pensado que así se puede continuar. Pero la verdad es que eso nos coloca al Perú en la cola de los países con mejor nivel educativo. Hay que resolver eso. Vamos a hacer una pausa, presidente, y también cuido para que después tú preguntes. Hace una pausa. El mundo busca personas con capacidad de mejorar cada día. Y con la fortaleza para asumir riesgos. Para hacerlo crecer. Gain Plus está científicamente diseñada para potenciar no solo su desarrollo cerebral, sino además fortalecer sus defensas y formar huesos fuertes. Porque lo que el mundo necesita son personas con un desarrollo integral. Gain Plus. Una decisión para toda la vida. De Abbott Nutrition. Somos prepaqueros, pretenden premiarnos. Con la tarifa premiada, a más tiempo con tu prepago, más baratas serán tus llamadas. Podrás hablar con dos celulares y un fijo Movistar y un celular de otro operador desde 35 céntimos. Inscríbete sin costo, marcando el asterisco 515 numeral y la tecla llamar. Movistar, compartida, la vida es más. Come, por favor, anda. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo está recibiendo la nutrición adecuada? Introduce nuevos alimentos de forma gradual y que los vegetales nunca falten. Y mientras aprende a comer sanamente, complementa tu esfuerzo con PediaSure Plus. PediaSure Plus cuenta con todos los nutrientes necesarios para asegurar su óptimo crecimiento y desarrollo y pre y probióticos para reforzar su sistema inmune. PediaSure Plus. Nutrición completa, tranquilidad completa. De Abbott Nutrition. Cuando la caspa aparece, yo necesito una solución que vaya hasta el fondo del problema. Presentamos el nuevo Clio Women con Nutrium 10, que nutre tres capas de cuero cabelludo. El resultado, tres efectos totales en el cuero cabelludo. Sin caspa, sin resequedad, sin picazón. Nuevo Clio Women. La única radio que escucha en la zona. Súbele el volumen que esto no decepciona. Ahora tú la llevas de gita, le reacciona. 90.5, mucho más que una moda. Ahora tú la llevas, súmate. 90.5 FM. Estás en la zona, aquí quédate. Nadie pone más música que en la zona. Ahora tú la llevas. Nueve en punto de la mañana. Esta es la central de informaciones de RPP Noticias. A continuación, el gran resumen de la hora. En entrevista telefónica con RPP Noticias, la nueva presidente ejecutiva de E-Salud, Virginia Bafigo, admitió que la situación financiera de la institución no pasa por su mejor momento. Aseguró además que recibe el nombramiento como un desafío para sacar adelante la institución. El Ministerio de Salud declaró ilegal la huelga médica, mientras que la protesta del SUTEP también fue declarada ilegal, por lo que los profesores deben retomar sus labores si no quieren ser sancionados. En el cementerio Jardines de la Paz de la Molina serán sepultados hoy los restos del exministro Javier Silva Ruete, quien falleció tras un paro cardíaco. El presidente Ollantumala inaugurará hoy obras de electrificación rural en la provincia de Lamas, en la región San Martín, que beneficiarán a 31.000 habitantes de 169 centros poblados. Y el cenami señaló que a partir de este sábado la temperatura en nuestra capital será más agradable, gracias a la llegada de la primavera con respecto a las lloviznas, sostuvo que irán de mayor a menor con el transcurso de los días. Y hoy se inicia la cuarta edición de la Feria Internacional de Flores Perú Flora en el Parque Kennedy de Miraflores. Cerca de 20.000 variedades de flores de la costa, sierra y selva se exponen. La atención al público es a partir de las 11 de la mañana. En los deportes con el partido entre Cienciano del Cusco y el Intigas de Ayacucho, hoy a las 11 de la mañana se inicia la fecha 35 del torneo descentralizado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. 9 de la mañana con dos minutos vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a continuar con la entrevista exclusiva en Enfoque de los Sábados y el presidente de la República, Ollantumala. Cada segundo, minuto a minuto, la fuerza periodística más grande del país trabaja para llevarle toda la información necesaria donde usted se encuentra. RPP Noticias, te informa primero. Todos los domingos desde las 7 de la noche. RPP Noticias, domingo, edición noche. Empiece la semana bien informado. RPP Noticias, domingo, edición noche. Con Javier Ávila, solo por RPP Televisión. Esta maratón no se corre de a uno. Esta maratón la corremos todos. Maratón RPP 2012, domingo 14 de octubre. Inscripciones www.maratonrpp.com Juntos, nada nos detiene. RPP Televisión. La noticia, 24 horas al día. Continuamos con la ampliación de noticias, perdón, con Enfoque de los Sábados, además en Palacio de Gobierno, o sea que estamos por todo lo alto. Un tema que indudablemente también marca todo este periodo, que en el fondo es, conforme usted lo va señalando, intentar encontrar nuevas fórmulas a viejos problemas, está el tema de la regionalización, cuya expresión máxima evidentemente ha sido el asunto Conga, el caso Conga. Pero que en definitiva significa, se puede o no y se debe o no articular al Estado en su instancia de ejecutivo y al Estado en su instancia regional. Y allí ha surgido otro elemento que ustedes, y ustedes particularmente creo que ha sabido manejar, que es la instancia municipal, que tiene una expresión también que a veces no es escuchado por el gobierno regional, la instancia municipal, y entonces vienen también al gobierno central. ¿Cómo jugar y cómo entender finalmente qué se puede hacer para una articulación que lleve, ayer ha habido una reunión con el Ministro de Economía justamente, que lleve también a acelerar y mejorar la calidad de la inversión en la base? Bueno, en este tema primero diría que hay una ley de descentralización que en mi opinión, por lo que he visto, no está bien dada. No ha sido, la intención ha estado buena, pero la aplicación no ayuda, no ayuda al desarrollo, porque hay temas que no se articulan bien. Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene mayor... La política educativa está, digamos, tiene baches importantes que no permiten darle continuidad. El responsable de la Dirección Regional de Educación de las UGELES no es el sector de educación, son los gobiernos regionales. Lo mismo en salud, las direcciones regionales de salud, en agricultura igual. Entonces, al final, primero, si no se ha construido una buena relación entre gobiernos regionales, gobierno central, gobiernos locales, lo que se ha descentralizado muchas veces no lleva una política única, sino políticas regionales. Y la característica de un gobierno regional no es la misma que un gobierno central. Un gobierno regional está, en principio, la mayoría siempre en peligro de la revocatoria. Y el tema de la revocatoria, tanto para un gobierno regional como para un gobierno local, le crea un talón de Aquiles. Y que muchas veces hace que un presidente regional o un alcalde tenga que asumir posiciones que no corresponden al interés de la región, sino corresponde a intereses de grupos activos, muchas veces extremistas, que bajo la amenaza de recolectar firmas para sacarlo, entonces lo llevan a un gobierno regional en una dirección contraria al interés de su región. Y eso influye en las direcciones regionales de salud, de educación, agricultura, etc. Y hemos visto casos extremos en los cuales vemos también que se maniobra, se presiona a los colegios para que hasta los niños, nuestros hijos, salgan a marchar en una movilización. No están claras las competencias de los distintos niveles regionales. Lo hemos visto hace poco en el caso de Chilca, donde se ha paralizado por decisión municipal, una generadora de energía. ¿No es cierto? Ahí hay que... Esa es una vergüenza. ¿Cómo se puede, por intereses muchas veces locales, paralizar un tema de interés nacional? Y creo que ni siquiera intereses locales, presidente, no hay intereses personales. Pero yo quería, si usted me lo permite, un poco volver a los temas generales. Déjame terminar un poquito la idea y volvemos a los temas generales. Entonces, frente a ese problema que hemos encontrado, lo que nosotros hemos hecho es asumir dos enfoques de gobierno. El enfoque sectorial, que es trabajamos bajo los diversos sectores, políticas públicas, que es donde encontramos los baches, que es para llegar con estas políticas a las regiones. Y el otro enfoque que hemos empleado es el enfoque territorial, que es directamente con el alcalde, directamente con el presidente regional. Y para esto, lo que hemos hecho son las llamadas reuniones ejecutivo-ejecutivo. Donde así como tengo un consejo de ministros, tengo también reuniones con el gobierno regional, su presidente regional y todos sus alcaldes provinciales, y en algunos casos también los distritales. Esto lo hemos hecho prácticamente con todas las regiones del país, faltará una de repente. Y allí planteamos las necesidades de los gobiernos locales y regionales con los ministros de Estado. Creamos una relación más fluida entre el ministro y el alcalde. Ahora que salió un momento, me he encontrado con un alcalde que nos ha agradecido por el trabajo que le estamos dando, por el trabajo de apoyo a sus presupuestos. Esto nos ha permitido inyectar más recursos a los proyectos, particularmente a las alcaldías más pobres, alcaldías que están en zonas de frontera, y además resolver y tener una buena relación con los gobiernos regionales. Tal es así que con prácticamente la mayor parte de gobiernos regionales, hay una relación positiva de poder juntos trabajar el desarrollo regional, regional que es parte del tema de la inclusión social.